Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de cómo pasarse el nuevo boss rush que sacaron el día de hoy, 8 de marzo, de la manera más fácil para no usar muchos recursos o incluso no usar ningún recurso. En este video vamos a hablar de los nodos de cada una de las peleas, los más importantes obviamente, vamos a hablar un poco de las habilidades que afectan en cada una de las peleas de cada uno de los defensores y finalmente les voy a recomendar unos personajes y de qué manera pelear para que la pelea sea fácil, no pierdan la pelea y pues bueno sea un poco más sencillo para ustedes. Antes de empezar recuerden que las membresías ya están disponibles para aquellos que quieran apoyar el canal y quieran tener unos beneficios a cambio. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. La primera pelea empieza con Elsa Bloodstone, en realidad esta pelea no es muy complicada si tienes los personajes adecuados que es, pues bueno hay una gran variedad de esos personajes que puedes utilizar a tu favor. En esta pelea los nodos que nos importan básicamente dicen que el defensor conseguirá 100% menos de daño a menos de que obtenga 3 desventajas activas. Además, si el defensor sufre hemorragias entonces la fuerza del atacante aumentará en 200% y también tiene un nodo donde recibirás un daño directo equivalente al 2% de vida máxima por segundo, pero a cambio de esto podrás robar 125% de vida por cada daño que hagas al defensor. Tengan en cuenta que las relaciones de clase afectan el porcentaje de roba vidas de este nodo. Así que pues bueno, esta pelea no debería ser muy complicada ya que si llegan a perder la vida ustedes nada más deben de darle unos golpecitos y regenerarán la vida muy rápido y sin ningún problema. Ahora, ¿qué habilidades son importantes de este defensor en esta pelea? Pues bueno, nada más recuerden que si le llegas a hacer hemorragia a Elsa Bloodstone, ella te podrá degenerar mucha vida en poco tiempo a menos de que seas un mutante. Si eres un mutante y le pones una hemorragia, pues bueno, no te va a poder degenerar, vas a estar bien, no te va a pasar nada. Ahora, ¿qué personaje les recomiendo? Bueno, en primer lugar les recomiendo a Archangel, no necesita estar duplicado, un Archangel hace hemorragia y aparte le pone sus neurotoxinas que pues bueno, hace bastante daño. Yo creo que incluso un Archangel de 4 estrellas pues es una muy buena opción y no debería de haber ningún problema. También les puedo recomendar a Neymor duplicado ya que como saben, Neymor duplicado pues bueno, refleja el daño que le están haciendo cuando está atacando. Entonces todo ese daño que nos está degenerando, pues bueno, lo vamos a poder regresar. Otro buen personaje es Apocalipsis ya que pues bueno, Apocalipsis hace un muy buen daño a través de los especiales y además este personaje puede hacer hemorragia fácil y sin ningún problema. Pero aparte de estos 3 personajes pueden llevar a cualquiera que haga muchas desventajas para que pues puedan hacerle daño por el nodo de Melotáctica que necesita tener 3 desventajas el defensor para que puedas hacerle algo de daño. Pero les puedo recomendar que no lleven a alguien que haga hemorragias y que aparte no sea mutante porque pues bueno, si lo llevan van a perder la pelea sin pues sin ningún contratiempo. Los va a cepillar. Ahora, ¿cómo derrotar a este personaje, a este defensor? Pues bueno, solamente hagan muchas desventajas para poder hacer daño, no hagan hemorragia si no son mutantes y pues eso es todo. No hay mucho de qué preocuparse, si les llega a hacer daño como les dije no se preocupen porque pueden regenerar la vida dándole unos golpes a la Elsa en poco tiempo. Ahora, después de la Elsa Bloodstone está la Hechicera Suprema. ¿Qué nodos nos importan? Los nodos dicen lo siguiente, básicamente Hechicera va a ser inmune a aturdimiento y cada que Hechicera Suprema te anule alguna mejora, entonces sufrirás un daño directo por cada mejora que te anule. Además, cada que Hechicera Suprema rellene una barra de poder incrementará su ataque, su armadura, su fuerza crítica, la resistencia crítica, la penetración de bloqueo, la tasa de poder de combate y la precisión de habilidades en un 5% durante el resto de la pelea. Finalmente, si retrocedes, ustedes podrán ver que se activará un temporizador y si vuelves a retroceder durante ese tiempo, entonces sufrirás una desventaja de desorientar que reducirá la precisión de habilidades defensivas y de bloqueo maestro en un 50% durante 5 segundos. Ahora, ¿qué habilidades nos importa de esta Hechicera Suprema? Más que nada nos importa que ella puede anular las mejoras durante y después de lanzar el especial 1 durante unos segundos. Fuera de eso, no hay mucho de qué preocuparnos de la Hechicera Suprema. Bueno, además de que genera poder de manera pasiva, más rápido que cuando la atacas o cuando te ataca a ti, ella va a generar su poder pasivo de manera seguida y de manera pasiva. Ahora, ¿qué personajes les recomiendo? Los personajes top que les puedo recomendar es Antorcha por el daño, Void por el daño y por la utilidad. Otros personajes que pueden ser muy buenos, básicamente cualquiera que pueda evitar que genere poder o reducir cuánto poder genera. Y también aquellos personajes que puedan bloquear el poder son muy buenos, como por ejemplo la Magic. Ella es muy buena pues porque va a impedir que genere poder la Hechicera Suprema durante unos segundos. Ahora, ¿cómo derrotamos al Hechicero Suprema? Que he visto muchas personas que se quedan atoradas en esta pelea. Pues miren, recuerden que este defensor será inmune a atordimiento, entonces deberían de bloquear mucho sus golpes. Y además, por cada barra de poder que llene, te podrá hacer más daño a través del bloqueo. Y si retroceden muy rápido, recibirán aún más daño a través del bloqueo. Así que por todo lo anterior, lo que acabo de decir, les recomiendo que si llevan a personajes que hagan daño, entonces enfóquense en hacer ese daño y en no retroceder tan rápido. Así que enfóquense en el daño, bloqueen especiales si ya retrocediste una vez, para no recibir la desventaja de desorientar. Por otro lado, si llevan a un personaje que reduzca su acopio de poder, entonces enfóquense en reducirle o anularle su acopio. Unos buenos personajes también son aquellos que bloquean el poder. Esto inhabilita que el defensor genere poder por cierta cantidad de segundos. Y unos muy buenos ejemplos de personajes así es Magic y Psycho Man. Según yo hay más, pero la verdad es que no me vienen a la mente. Si ustedes conocen a alguien, pónganme en los comentarios qué personaje. Así que enfóquense en estorbarle para generar poder, ya que el daño de la hechicera suprema viene con cada barra de poder que genera. Entonces ustedes estén atentos en reducirle el acopio o en drenar poder a la hechicera suprema. O todo lo que puedan hacer para que la hechicera suprema no llegue a una barra de poder. Porque a lo largo del tiempo, mientras más tiempo lleven en la pelea, más daño les hará. Pero también pueden interceptarla. Pero es un poco más complicado porque va a estar generando poder más rápido. Y los va a poder interceptar con un especial. Así que enfóquense en reducirle ese acopio y van a estar bastante bien. Una vez que acaban con la hechicera suprema, viene la Black Widow. Esta Black Widow tampoco es muy importante, no es muy difícil. Pero los nodos que nos importan en esta pelea dicen lo siguiente. Mientras Black Widow está aturdida, ella recibirá más daño. Además, este defensor generará más poder a través del combate. Y en esta pelea, el atacante y el defensor gastan 50% menos de poder a lanzar un ataque especial. Ahora teniendo eso en cuenta, vámonos a sus habilidades. ¿Qué nos importan sus habilidades? Pues bueno, de sus habilidades solamente tengan en cuenta que puede reducir la precisión de habilidades. Y probablemente no puedan hacer paradas siempre o activar alguna que otra habilidad por su reducción de precisión de habilidades. También tengan en cuenta que ella puede eludir de vez en cuando. Ahora, ¿qué personaje les recomiendo? En primer lugar, les recomiendo al Archangel. A este señor no se le puede reducir la precisión de habilidades por un lado. Y además, si está duplicado, él puede reducir la precisión de habilidades a los defensores. También les recomiendo a personajes que hagan daño o que se beneficien del golpe fuerte. También les recomiendo a personajes que puedan reducir el poder, drenar poder o cosas así del poder. También les puedo recomendar a personajes que sean counters contra eludir. Ya sea con precisión certera o cosas, golpe certero más bien. O cosas así. Y finalmente, les recomiendo a luchadores que no se les pueda reducir la precisión de habilidades. Ahora, ¿cómo la derrotamos? Pues bueno, no hay mucho que decir realmente. Solamente tengan en cuenta que no siempre podrán hacer parada, que podrá eludirlos y que genera mucho poder y no usa tanto poder a lanzar especiales. Creo que esta defensora puede ser derrotada con cualquier personaje, pero pues deberán de tener mucho cuidado y pelear de manera muy lenta. Pues no hay mucho más que decir, vámonos con la siguiente pelea. Después tenemos a Júbilo, que es una de las peleas también un poco complicadas. ¿Qué nodos nos importan? En los nodos dicen lo siguiente. Cada que alcances una barra de poder, entonces Júbilo ganará una copia de poder durante 4 segundos, que le otorgará una barra de poder. Además, cada vez que le hagas una desventaja, ella la anulará y generará 50% de una barra de poder. Y después, esta habilidad se quedará en friamento durante 7 segundos. Y 7 segundos después, se cumplirá la misma regla. La siguiente desventaja se anulará y se repite. Y ahora, por si no fuera poco, el personaje que tenga más ventajas generará 5% de barra de poder por segundo. Además, cada que alguien lanza un especial, se generarán ventajas o desventajas en ambos personajes de manera aleatoria. Pero por algún motivo, la Júbilo siempre obtiene el imparable, así que tengan eso en cuenta. Y finalmente, si Júbilo lanza el especial 3, de manera automática vas a perder la pelea. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿qué habilidades nos importa de Júbilo? Solamente tengan en cuenta que Júbilo constantemente genera eficiencias y difícilmente podrás generar más ventajas que ella. Ahora, ¿qué personaje les recomiendo? Principalmente les recomiendo a Místicos que anulen fácil, como Doctor Doom, Simbionte Supremo, etc. También les recomiendo a aquellos que drenen, quemen o bloqueen poderes como Magic, Doctor Doom, etc. Y finalmente, les recomiendo a personajes que no pongan muchas desventajas, porque ella se las quitará y generará mucho poder. Y pues bueno, si tienen una combinación de esos personajes, obviamente Doctor Doom es una muy buena opción, ya que él drena poder y aparte de eso, pues anula de manera fácil. Así que si lo tienen, pues también lo lograron. Ahora, ¿cómo vamos a derrotar a Júbilo? Pues bueno, no es tan complicado. Anulen sus mejoras de manera constante y esquiven el especial 1. Eviten a toda costa que Júbilo gane una copia de poder. Y finalmente, drenen poder lo más seguido que puedan para que no llegue a ese especial 3. Solo recuerden que cada que lancen especiales, Júbilo puede ganar imparable y pues si no tienen cuidado, se los puede fregar y perderán la pelea. No hay mucho más que decir, vámonos con Tigra. ¿Qué nodos nos importan de Tigra? Pues bueno, Tigra recibirá más daño de ataques que son proyectiles y recibirá mucho menos daño por ataques que no son proyectiles. Además, no podrán hacerle daño a Tigra más que con ataques especiales. Y finalmente, si haces un ataque básico que haga contacto físico, recibirás 5% de daño proporcional al daño que hizo tu ataque. Pero si haces daño con un ataque que no haga contacto físico, entonces vas a regenerar 100% del daño que le hiciste al defensor. Ahora, ¿qué personaje les recomiendo? Les recomiendo personajes que tengan especiales, ya sea donde disparan, donde lanzan cosas o de ese estilo. Ya que de esta manera harán mucho daño y regenerarán vida, ya que este tipo de ataques no hacen contacto y son proyectiles. Unos personajes de ejemplo pueden ser Domino, ya que su especial 1 y su especial 2 son proyectiles, no hacen contacto y van a hacer mucho daño y aparte de eso van a regenerar vida. Otro ejemplo puede ser Iron Man, ya que Iron Man su especial 1 y 2 son proyectiles y no es el mejor personaje, pero son ejemplos para que se den cuenta de qué personajes son útiles en esta pelea. Ahora, ¿cómo derrotar a Tigra? Pues bueno, solamente jueguen de manera normal contra ella. No pasa nada si los ataques básicos de tu personaje hacen contacto, porque no se reflejará el daño, ya que la única manera de hacer daño es por medio de los especiales. Entonces, ustedes jueguen de manera normal y cuando lleguen al especial que no hagan contacto, láncenlo y repiten el proceso. Si pueden, esquiven el especial 1 de Tigra, ya que en mi opinión y en opinión de varios es el más fácil de esquivar. Y finalmente estamos con Tormenta Pirámide X. ¿Qué nodos nos importan de esta Tormenta? Pues los nodos dicen lo siguiente. Tormenta tiene un nodo donde cada que se desvía un ataque, una parte del daño se reflejará a tu atacante. También tiene un nodo donde si usas dos especiales seguidos en un intervalo de 15 segundos, entonces tu personaje sufrirá una desventaja de desviar durante 8 segundos y durante ese tiempo todos tus ataques serán desviados. Ahora, ¿qué nos importan de las habilidades de Tormenta Pirámide X? Pues bueno, solamente recuerden que Tormenta tiene 60% de probabilidad de desviar ataques básicos con cada golpe que le des. ¿Qué personaje les recomiendo? Pues bueno, les recomiendo a cualquier personaje que no necesite dar ataques básicos para hacer daño. Un gran ejemplo es Quake. Fuera de Quake no se me ocurra a nadie más. También les recomiendo a personajes que reduzcan la precisión de habilidades como Archangel Duplicado. Les recomiendo a personajes que hagan daño a través del tiempo, menos Ola de Frío porque pues bueno, esta chica es inmune a la Ola de Frío. Y también les recomiendo a personajes que generen mucho poder o tengan mucho acopio de poder o algo así parecido porque pues bueno, la Tormenta Pirámide X no puede desviar ataques especiales. Y si ustedes están lanzando ataques especiales de manera constante, pues bueno, no deberán de tener ningún problema. No les estará desviando sus ataques y no estarán recibiendo daño. Ahora, ¿cómo derrotarla? Si llevan a Quake, entonces jueguen como se debe de jugar con ella. Pueden hacer incluso ataque fuerte y parada. Cargar ataque fuerte y parada. Si llevan a personajes que hagan daño a través del tiempo, entonces enfóquense en esto. Y pues bueno, todo lo que les acabo de recomendar, enfóquense en su lado fuerte. Pero tengan en cuenta que tienen que eludir el especial 1 porque en mi opinión es el más fácil de eludir. Pero recuerden que este especial 1 hará más daño y que el primer golpe es imbloqueable. Entonces nada más agárrenle la onda a su especial 1 y listo, ya no tendrán ningún problema. Pues bueno, eso ha sido básicamente todo. Pónganme en los comentarios, ustedes ya hicieron esta misión. Si ya la hicieron, con qué personajes, qué personajes no dije, qué tips y trucos no se me ocurrió decirles. Todo pónganmelo en los comentarios para aquellas personas que vieron el video. Chequen los comentarios y digan, ah, le faltó esto, esto sí lo tengo. O, ah, esto me sirve más que lo que dijiste tú. Hay cosas así, hay que ser buena comunidad y si se me olvidó algo, pues vamos a apoyarnos entre todos. Recuerden que en la descripción de mis videos están mis redes sociales para que ustedes vayan a seguirme. Platicamos de la vida, nos pongamos a filosofar y nos tomamos una tacita de café. Espero que estén bien y nos vemos en otro video stream. Recuerden, todos somos Negan. Adiós. 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 Adiós.